A gozar en el platanal de Bartolo Muchacha vamos a gozar, mira que me encuentro solo Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo El platanal de Bartolo es un lugar ideal El platanal de Bartolo es un lugar ideal Aquí tú puedes gozar, lo mismo que gozarrono A gozar en el platanal de Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo El platanal de Bartolo tiene fama nacional El platanal de Bartolo tiene fama nacional Por eso voy a gozar, mira que me encuentro solo A gozar en el platanal de Bartolo Yo vengo de coco solo A gozar en el platanal de Bartolo En el platanal de Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo Con, 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 con solo Vamos a ir en el platanal de Bartolo En el platanal de Bartolo A gozar 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 en el platanal de Bartolo Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Dime lo que está pasando Dime la verdad Con mi amor estás sudando Dime la verdad Que por ti me vuelvo loco morena Dime la verdad Por favor quiereme un poco Dime la verdad 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 En el mes de mayo, en el mes de mayo, en el mes de mayo me caso, en el mes de mayo me caso, el mes de la flor, en el mes de mayo me caso, el mes de la flor, porque así perfumo con mis amores, porque así perfumo con mis amores, en el mes de mayo, en el mes de mayo me caso, en el mes de mayo. Yo te digo el día, yo te digo el mes, yo te digo el día, yo te digo el mes, pero el año no te lo digo, ya te lo diré, pero el año no te lo digo, ya te lo diré. En el mes de mayo, en el mes de mayo, en el mes de mayo me caso, en el mes de mayo, caramba, me voy a casar, en el mes de mayo, caramba, me voy a casar, porque así la lluvia lleva lo malo para la mar, porque así la lluvia lleva lo malo para la mar. En el mes de mayo, en el mes de mayo me caso, en el mes de mayo me caso, en el mes de mayo. Yo te digo el día, yo te digo el mes, pero el año no te lo digo, ya te lo diré, pero el año no te lo digo, ya te lo diré. En el mes de mayo, en el mes de mayo, en el mes de mayo me caso, en el mes de mayo, caramba, me voy a casar, en el mes de mayo, caramba, me voy a casar, porque así la lluvia lleva lo malo para la mar, porque así la lluvia lleva lo malo para la mar. Me caso, me caso, me caso, me caso, yo te aviso. Llorarás, llorarás Mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar Donde tú estés Has de ver Que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia Por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás Por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Cuando sientas la nostalgia Por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Es el son que vuelve a imponerse, su sabor a todos nos divierte Por eso es dueño del ambiente, por eso es dueño del ambiente Que bueno este el ambiente, que bueno este el ambiente, que bueno este el ambiente Un guate que se forma de repente, unos tragos de caña y aguardiente Y el son ha vuelto de repente, el son ha vuelto de repente Que bueno este el ambiente, que bueno este el ambiente, que bueno este el ambiente No te marches, que bueno este la fiesta, unos gritan, los otros le contestan Y el son ha vuelto de repente, el son ha vuelto de repente Que bueno este el ambiente, no goza la gente, que bueno este el ambiente Que bueno este el ambiente, que bueno este el ambiente Que bueno este el ambiente, que bueno este el ambiente Y ponte la mano aquí más, que bueno este el ambiente Que bueno es el ambiente, si te cayeron los vientes Que bueno es el ambiente, ponme la mano aquí Macorina Que bueno es el ambiente, lo goza la gente Que bueno es el ambiente, lo dice Vicente Que bueno es el ambiente, ay que bueno está Que bueno es el ambiente, pero que bueno está Macorina Sacándole el aceite a la aceituna Seis, no, 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 no Que la cubana, seis, caballero, no, no, no Que la cubana Mirar del río, La Habana, Matarse y Santa Clara Cuando llegue a Camagüey, Oriente me llama Perla cubana, Oriente me llama Perla cubana, Oriente me llama Dame tu callao blanco, María Dame tu callao blanco, María Otra vez... Atación... Uh... clear... Two... 大... Parque, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! polynom placate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Te espero, mi amor, te espero Porque si no tienes mi amor, me muero Te espero, mi amor, te espero Yo no quiero piel en mi camino, déjame ya, vete de mí No puedo más No puedo más No creo que no hay cosas del destino, suéltame ya, déjame, vete ya Yo no quiero piel en mi camino, déjame, vete ya Yo no quiero piedra, déjame, vete ya, déjame, vete ya ¡Gracias por ver!